El Estadio Huracán cuenta más historias que muchos otros estadios. Drama, emoción, suspenso y claro, la interminable felicidad de la victoria. 15 finales nacionales e internacionales, 15 tardes para vibrar como un huracán. Inumerables noches de recuerdos que descansan en la Casa del Pachuca. 14 de febrero, celebramos un año más a la Casa de los Tuzos, el Estadio Hidalgo.